Desde hace poco es bastante común encontrar gimnasios urbanos, espacios creados para que aquellas personas apasionadas por el deporte hagan ejercicio al aire libre sin necesidad de pagar y propiciando el encuentro entre comunidades de la ciudad. Es un punto de encuentro, los gimnasios urbanos, está la cultura también como la actividad física, el cuerpo, entonces vimos esa necesidad, la comunidad también nos los pedía. En la actualidad hay 47 gimnasios urbanos en Medellín administrados por el INDER, sin embargo varios municipios del Valle de la Urra comenzaron a construir espacios de este tipo al hacer que una tradición como las barritas en los parques se conviertan por su uso en un gimnasio barrial. Si nosotros nos acordamos las famosas barritas que estaban acompañadas a veces de un rodadero, de un mataculín y todo eso, esos espacios se fueron convirtiendo en los gimnasios comunitarios o en los gimnasios al aire libre. En 2014 se construirán más gimnasios urbanos, en especial alrededor de la suba. ¡Gracias! ¡Gracias!